Ya está en estudios el titular de la SUCEPU, el ingeniero Héctor Simone, para hablar de distintas situaciones. La primera, cómo leer una factura, preste atención querido usuario del agua y también de la luz. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, muchas gracias por invitarlo y permitir explicar esta situación que la verdad que es un gran problema que estamos viviendo en los argentinos en general. Por suerte Jujuy no ha sido tan afectada en los términos que le competen fijar o determinar a Jujuy, sobre todo en agua, y en uno de los rubros que componen lo que es la factura. La factura eléctrica, yo lo expliqué en varias oportunidades. A una cosita me gustaría aclarar que no está mal, en un programa del martes de la semana pasada se mencionó que yo no había asistido, me habían invitado para explicar justamente lo que estoy explicando. Yo no estaba en ese momento y no había recibido, porque ustedes son conscientes, sobre todo vos y muchos de tus, y Omar y todos, que yo estoy siempre disponible para la prensa, no solamente cuando me requieren, sino que yo mismo voy a buscar la prensa. Así que hubo algún malentendido eventualmente, pero estoy disponible para cualquier otro programa que quiera y que explique con mayor detalle algunas cuestiones. Volviendo a la factura, básicamente tengo que decir que en el caso del agua es una sola factura, no hay mucha variante, un solo monto que va adicionado como una parte de la factura de energía y se suma a un total que hay que pagar junto. ¿Por qué? Porque una ley lo fija así para que, como el agua no se puede cortar, y la energía así, al estar junto, entonces obliga de algún modo a que la cobrabilidad de agua sea mayor. La parte más complicada es la de energía, precisamente. La energía nosotros tenemos, en la provincia de Jujuy, quiero aclarar esto, tenemos tres ítems. Uno que se llama MEM, que es Mercado Mayorista de Energía, Mercado Energético Mayorista, que no lo fijamos nosotros, lo fija Nación, a través de lo que sería la compra de la energía, que se transfiere, se llama Paz Grupo, que se transfiere directamente al usuario. En esa parte nosotros no participamos, no podemos hacer nada, porque se fija por el Ministerio de Energía de Nación, y que la empresa, en este caso EGESA, no tiene nada que ver porque lo único que hace es transferir ese valor. Ese es el ítem, uno de los más importantes que ha sufrido una gran variación estos dos años. Después puedo decir cortito por qué ha sido así, pero el segundo ítem, que sí compete a la SUSEPU y al gobierno a través de la SUSEPU, en realidad la SUSEPU como ente autárquico, es la que determina, no es el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Energía fija la política energética, o sea, la matriz energética, las inversiones en energía, pero lo que es tarifa y la regulación y el control de las empresas lo fija y lo determina la SUSEPU, que está compuesta por dos partes vocales del oficialismo y uno de la oposición. Y se firma todo por directorio, por resolución, tanto una tarifa como un reclamo. La segunda parte que se llama VAT, que es Valor Aguado de Distribución, que es lo que se determina cada cinco años a través de un estudio de costo de la empresa, se determina no solamente la tarifa que va a correr, sino la tasa UAC, que es la tasa de rentabilidad que va a tener la empresa, que nosotros hemos logrado en diciembre del 2016, que ya son cada cinco años, la más baja del país, o sea, en beneficio de la gente. Y además hemos cambiado la modalidad porque hemos determinado en este caso las inversiones que debe hacer la empresa, que ellos pedían 50 millones por año y nosotros le hemos llevado 130 y ya hemos logrado en el 2017 145 millones de pesos en inversiones que son necesarias por el crecimiento de demanda de usuarios. Y el tercer elemento, que es el que nos hace la diferencia con el resto del país, el único que tiene, es Jujuy, que es el SAP, que es el Sistema Aislado Provincial. Lamentablemente, por distintas causas, en otros años, habiendo fondo, no se invirtió la línea de 132 que debía ir de Humahuaca hacia Laqueaca. Con lo cual, el sistema de la puna, y algún sistema de los valles, pero fundamentalmente de la puna, hay una planta en piedra negra, que es una planta térmica, significa que funciona gas y gas hoy, en algunos casos, que tiene un altísimo costo de generación y que no lo puede pagar la gente que vive de Humahuaca para arriba. ¿Por qué? Porque la línea no está construida, una línea cara. Alguna vez, ojalá la tengamos, porque el valor, para que tengan una idea, en dólares, del megavatio que se genera en el sistema de piedra negra, es de alrededor de 180 dólares en megavatio. El valor que nosotros pagamos, y que todos pagamos con el sistema conectado, actualmente es de 45 dólares en megavatio. O sea, esa diferencia no la podría absorber un usuario de Laqueaca, por lo tanto, se distribuye en forma solidaria entre todos los jujeños, y hace que nuestra tarifa tenga ese ítem agregado a los otros dos. Esa es la primera aclaración. En cuanto al MEN, que es el que ha sufrido el mayor aumento, ya yendo a la evolución de las tarifas... Así es. ...debo decir que el MEN venía con un atraso, porque había un sistema de subsidio en la gestión anterior de muchos años, al punto tal que nosotros, de pasar de exportar energía, pasamos a importar energía. Y eso, para que usted tenga una idea, Jujuy pagaba 105 el kilowatt hora, 505 pesos, que equivalían a un dólar de 13,45, a 7 dólares. Hoy se llevó a 44. Y el valor internacional que yo tuve ahora en Brasil, con muchos de todos los reguladores de Latinoamérica, es de 65 dólares. O sea, que todavía estamos incluso desfasados con el valor internacional. Eso se debe a porque estaba subsidiado, y el subsidio, que no se le cobraba al usuario, debía ser invertido en inversiones para mejorar la calidad y para poder tener energía, que la demanda siempre va creciendo. Eso no se hizo como correspondía, y hoy el Estado Nacional ha determinado que hay que llegar a los valores de eso. Eso ha sufrido un aumento del 809% en todo el país. Además se unificó, porque ante cada provincia pagaba un valor distinto. Buenos Aires pagaba 60, que pagaba 4 dólares el megavatio. 4 dólares. Un departamento en Barrio Norte, en Palermo, pagaba 60 dólares, cuando pagaba 5.000 o 10.000 pesos de despensa, pagaba 60 pesos de energía. Bimetral, para que tengan una idea, que siempre ha sido mucho más beneficiado en los subsidios. Hoy se ha equilibrado un poco, aunque todavía hay diferencia. En cuanto a lo que a nosotros nos compete, el SAP, que es el sistema aislado, que lamentablemente hay que seguir sosteniendo, porque si no, la gente que vive en toda esa zona no podría tenerlo, aumentó un 105%. Y el VAT, que es el valor agregado, que es el que cobra la empresa por el servicio de distribución, en cada casa, conexiones, mantenimiento, cortes, etc. Ahora hay un gran problema de cortes por el mayor consumo, por el frío, es del 98% en dos años y medio, desde enero del 2015 a hoy, el día de hoy. Eso es para que queden claros que hoy la tarifa media, considerando todos los usuarios, tanto residenciales como los usuarios de tarifa comercial, o los TG, que se llaman, y los grandes usuarios, tenemos un promedio de 228% de aumento en dos años y medio, considerando los tres ítems. Eso ha sido todo el aumento, y no un mil y pico, como por ahí se dijo en algún momento. La segunda cuestión que quiero mencionar, que aquí también se aplicó, y somos los segundos en el país, que tenemos un 40%, 70.000 usuarios, de los 200.000 usuarios residenciales, con tarifa social. Nosotros arrancamos con 5.500, y fuimos incorporando, además de lo que incorporó en Buenos Aires, y seguimos incorporando, y también le digo a la gente que vaya a la Susepo, para que lleven los requisitos, ahí están los requisitos, para que puedan seguir incorporándose, en tarifa social, donde tenemos 70.000 usuarios, y esos pagan, hasta 150, cero pesos de energía, y de 150 para arriba, pagan menos de la mitad de lo que paga un usuario común. Ese es un tema importante. El otro tema también que hay que mencionar, que se hizo aquí, es las inversiones que hizo la empresa, las inversiones que se hizo a través de la Secretaría de Energía, como la estación transformadora Este, como la que se está terminando en Alto Comedero, como la que se está haciendo en Alto Padilla, la que se está haciendo en Volcán, se reforzó y se cambió todo el sistema de San Pedro, que está colapsado, todo el sistema de Humahuaca, que también está colapsado, todas estas inversiones, parte hecha por la empresa, por la revisión y por la imposición, y parte hecha por la Secretaría. Ingeniero, usted habló de cortes recién, ¿cuántos cortes se han registrado, en los últimos tres días, por ejemplo? En los últimos cuatro días superaron los 5.000 cortes, porque la gente está, no sé por qué motivo, sigue usando, porque el gas todavía no aumentó, sí, supuestamente va a aumentar, pero prorrogaron el aumento, por lo menos en tarifa social de gas, sigue usando la energía y comprando caloventores, y aire acondicionado, eso colapsa el sistema de demanda, y colapsa los sistemas de protección, y saltan los famosos fusibles aéreos, porque tampoco las protecciones internas son adecuadas. Hoy EGES está casi resolviendo los problemas, esperemos que empiecen a bajar un poco, trabajando con cuadrillas propias, con cuadrillas que han traído de otro lado, para ir resolviendo, en los plazos que nosotros controlamos, que debe resolver, que son dos horas, y lo están cumpliendo con todo el esfuerzo que se pueda hacer. Así que quería mencionar eso de la tarifa social, y quería mencionar que también se han hecho inversiones, porque nosotros teníamos, y eso en la revisión técnica lo hicimos, teníamos pueblos que el sistema de exexa, que el sistema disperso, que tenían grupo electrógeno, que lo pasamos de 8 horas a 18 horas, y que hoy estamos construyendo pueblos solares, 8 se van a construir este año, y eso va a hacer que todo el sistema baje en costo, sin considerar lo que va a aportar Caucharia. Perfecto, muchas gracias, muy clarito Ingeniero Simone. En agua, para completar el agua, hubo solamente en los dos años y medio, por ajuste de diferencia, y por inversiones que también está haciendo la empresa, un 93,71%, en dos años y medio. Eso ha sido el real aumento del agua, en toda la provincia. Y comparativamente, para que usted tenga una idea, lo hago así simple, para un consumo de 25 metros cúbicos, que es el promedio de cualquiera de necesidades básicas, no para llenar una pileta, ni para llenar un jardín, sino el consumo humano. Nosotros tenemos un costo de 118 pesos. Misiones paga 857 pesos por ese mismo consumo, Córdoba 152, Salta 289. Nosotros somos la tercera más baja en tarifa de agua del país. Bien, aclarado el tema. Gracias por estar, Ingeniero. No, por favor, gracias a ustedes, y tengo todo el informe, y en algún momento, en algún programa que quieran, de cualquier lado, lo puedo explicar con mayor detalle, cuáles son las razones de los aumentos, y qué es lo que se hizo en todo este periodo, en inversiones sobre todo. Y también estamos trabajando en las pymes, el gobernador ya está sacando un decreto donde vamos a trabajar con tarifas diferenciadas, no subsidios, a sistemas, por ejemplo, el grupo Vitivinícola, los parques industriales, y otros grupos de productores, de micro y de pymes, que requieren, si bien no ha sido tanto el aumento, que requieren una asistencia, o una consideración, en la tarifa, para que no puedan crecer, o no cerrar, o crecer en su producción. Bien, así teníamos los conceptos, del ingeniero Héctor Simone, titular de la SUCEPU.